Con toda humildad en lo que podamos asistirles, el Partido Popular ha estado, está y estará a su servicio. Y como primer grupo del Congreso de los Diputados queremos trasladar con todo el afán constructivo una serie de consideraciones al Gobierno de la Nación que me gustaría si tuviesen en cuenta en el próximo Consejo de Ministros que debería de ser inminente. Fundamentalmente queremos transmitir que cuenta con el apoyo de nuestra formación para las acciones que garanticen la mejor atención a todas las víctimas de la dana. Lo prioritario, en nuestra opinión, son dos cosas. En primer lugar, poner los recursos y los instrumentos de coordinación que sean necesarios para que la tragedia se afronte en las mejores condiciones posibles. Y, en segundo lugar, dar de manera inmediata ayudas a las ciudades, a los ayuntamientos y a los sectores productivos para los gastos más necesarios. El Estado tiene información y mecanismos de sobra para una inyección directa y sin burocracia. Que las víctimas no tengan que pedir ayuda es lo mínimo en lo que estamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!